Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatrón Analítico. Fíjense que hoy vamos a abordar una situación de, pues en este caso el rechazo de la reforma constitucional a las leyes electorales. Posiblemente la oposición en lo que es el Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, y uno que otro independiente que era de Morena, y otros de Morena que también votaron en contra de esa reforma constitucional, pues pueden decir que están en pie de guerra, pueden decir misa, pero el negar a la ciudadanía la posibilidad de elegir a un consejero electoral y sobre todo también a los dirigentes del INE, en este caso pues verdaderamente ya constituye un asalto hacia la población de México, en donde pues totalmente ya se ven sus intenciones, no espero que esto no pase desapercibido, ya sabíamos de todos modos quienes eran el PRI, el PAN y el PRD y el movimiento ciudadano, pero ahora tenemos que dar paso a ese sueño de esa candidatura independiente, y en este caso el bloque de la oposición de Morena, PT y el Partido Verde Ecologista, pues ya vieron que no son tan fuertes, en este caso el que le inyectara poder el presidente después de casi ya cuatro años de su mandato y ya va en la última etapa, pues sí costó, y en este caso el tema de David Monreal, y los intereses sobre todo tenemos que ver todos nosotros, la cuestión que es la política, la política, pues realmente los que se meten a la política y quieren hacer carrera, pues van por el dinero, van por el poder, lo que menos les interesa es la población de México, la ciudadanía, el bienestar de todo un país, entonces eso perfectamente lo saben la comunidad méxico-americana, méxico-canadiense, méxico-europea, méxico-asiática, que ahora van a tener la oportunidad real de emitir su voto y sobre todo como ya ellos ya abrieron los ojos y ven que realmente los que nos quedamos aquí en México estamos en un circo, en un circo donde en este caso la clase olidarca no quiere soltar el hueso, no quiere soltar el poder económico, político, social, quiere estar incrustado en las universidades públicas, científicas, quiere estar en todo, pero en realidad no le da beneficio a realmente lo que es la población, acuérdense que está mal empleado el término pueblo de México porque estamos hablando de una localidad, pero la población sí es los habitantes de todo un país o una demarcación, entonces este rechazo, esta ley electoral, bueno la ley se modificó pero la reforma constitucional que nos negaron hacer, acuérdense hay que cobrárselas en las urnas, vienen las elecciones del Estado de México, Coahuila y la elección presidencial, entonces de alguna manera se van a acercar a pedir el voto, acuérdense las formas del fraude ahorita es, en este caso se ponen una prenda roja del PRI o azul o amarilla, emiten su voto, le toman foto, inmediatamente afuera toman la foto y es en transferencias electrónicas a las cuentas, yo no veo en la reforma del INE que ya se aprobaron en la Cámara de Diputados, falta la de senadores, precisamente la transferencia electrónica con fines electorales, esto es un tema que realmente para hacer fraude pues va evolucionando, pero a final de cuentas también debe de ya aparecer el voto electrónico, pero ya sin un Lorenzo Córdoba, sin un Ciro Murayama y en este caso no hay que claudicar en las reformas constitucionales, a final de cuentas pues a riego somos y en el camino andamos y el Partido Revolucional Institucional, el Partido de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Movimiento Ciudadano, algún día a un servidor le pedirán su voto y se lo negaré, espero que ustedes hagan lo mismo y se acuerden de este rechazo de esta reforma constitucional en la cual le negaron al pueblo de México la facultad de elegir por elección popular a los consejeros electorales del Poder Judicial Federal y los consejeros del INE y más aparte también reducir a los diputados que ya no sean tantos diputados plurinominales y también en este caso los cabildos y que sea el Instituto Nacional Electoral, que sea el sistema electoral más caro del mundo en uno de los países más pobres del mundo y con más desigualdad del mundo. En este caso no porque tengamos infraestructura, la infraestructura acuérdense desde la época de la independencia pues fue orquestado por los mazones, entonces los intereses económicos, políticos, sociales, culturales, tanto de las potencias extranjeras como también de las sectas y los movimientos religiosos y clasistas están presentes en México y hasta la fecha pues nunca han dejado de gobernar, los españoles no se fueron, las intervenciones tanto norteamericanas, francesas e inglesas pues siempre se mantuvieron y siempre han visto a México como una tierra de saqueo y nos siguen robando, nos siguen saqueando y pues nos quieren ver siempre como una colonia, entonces pues hay que ponernos las pilas, yo soy el peatón analítico, denle like a mis videos, suscríbase a mi canal, aporten la campanita cada vez que llegue la notificación, estamos en YouTube, Instagram, Prestige, Likening, Whatsapp, Signal y demás redes sociales amigables y acuérdense que la verdad nos hará libres y entre más informados estemos, pues vamos a estar más conscientes, más aterrizados en una realidad que pues en verdad nos hace falta, soy el peatón analítico y compartan mis videos y hasta la próxima, que tengan un muy buen día.